¿Qué es la campaña de Prevenir los Riesgos Laborales? Las charlas de asesoramiento y de información y con información o asesoramiento concreto, bueno, pues dar ese primer paso de asesoramiento concreto a cada uno de los empresarios y a su problemática del sector en concreto al que pertenecen. ¿Qué es la campaña de Prevenir los Riesgos Laborales? Es decir, la parte presencial se desarrolle en el interior del autobús, del Emprebus, y pueda llevarlo a cabo a nivel personal, a distancia, desde su municipio o desde su empresa, sin tener que trasladarse a las instalaciones del instituto.